Luego de la partida física de Diego Verdaguer, parece que las cosas vuelven a ser como antes entre Amanda Miguel, Ana Victoria y la hija mayor del cantante, pues Amanda y su hija le ponen un alto a Jimena. Todos estos detalles te los traigo a continuación en Famous Close Up. Al parecer todo esto está sucediendo debido a que Jimena, quien es la hija mayor de Diego, quiere contar la historia de su vida, todo lo que vivió con su papá y pues que las personas sepan muchas cosas que quizás no saben. Pero Amanda Miguel y su hija Ana Victoria dicen que ellas son las únicas que pueden hablar acerca de Diego, pues son como que las legales por este motivo, las cosas que supuestamente habían mejorado entre las mujeres de Diego están dando pasos atrás. Luego del escándalo que salió sobre que Diego no quiso colocarse el medicamento que están usando para la enfermedad mundial, enfermedad que le quitaría la vida, pues esto hizo que entre sus hijas comenzaran las diferencias, ya que lo que ellas hablan de este asunto no se relaciona. Pues Jimena afirma que Diego no le gustaba este asunto de colocarse medicamentos y por esa razón no lo haría con el de la enfermedad mundial y aseguran que en un momento la misma Amanda Miguel hablaría sobre estos medicamentos y obvio no fue nada bien por tal motivo. Dicen que lo que diría la cantante confirma lo que habló la hija mayor de Diego. Por otra parte está Ana Victoria quien diría todo lo contrario a lo que revelaría su hermana, pues aseguró a través de un comunicado que su papá sí se colocaría dos de los medicamentos de esta enfermedad mundial antes de partir obviamente, que solo le faltó la tercera y que tiene pruebas de lo que dice, pero que esos rumores que andan por ahí de que su papá no se colocaría nada no son ciertos. Entonces personas muy cercanas a la familia de Diego Verdaguer afirmaría que tanto Amanda como Ana se incomodaron muchísimo al escuchar esta información incorrecta que daría Jimena y lo que no les gustó para nada es que ni siquiera habló con ellas y comentarles lo que iba a expresar frente a los medios para por lo menos saber si lo que diría estaba bien o no. Otra cosa que intentó hacer Jimena es calmar la polémica que se había iniciado diciendo que en estos momentos quien importaba realmente era su padre nada más. Ya Jimena ha salido a hablar con los medios en varias ocasiones y Amanda Miguel no quiere seguir aguantando esto por tal motivo ha dicho que las únicas que pueden hablar sobre Diego o algo cercano a la familia es ella y su hija Ana Victoria y si a los medios les interesa saber algo pues pueden acercarse solo a ellas dos. Como ya sabemos Amanda nunca le ha caído bien la hija mayor de Diego ya que era hija de otra mujer hasta que bueno pasó el tiempo y con la ayuda de Diego Amanda aceptó por completo a Jimena y todo esto se mantuvo hasta el último momento de vida de Diego Verdaguer. Pero al parecer todo llegó a su fin y lo triste es que en un momento donde todas se necesitan porque Jimena ya está tomando decisiones que a Amanda y a Victoria no les gusta para nada. Aunque los seguidores de Diego esperan que las cosas no sigan avanzando para mal sino que entre ellas todo se pueda solucionar. La cosa está en que cada una apoya lo que dijo y me refiero a las hijas pues de Diego Verdaguer. Si te gustó nuestro video dale like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.